Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y tres pago y profundo Nos agobia a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tiene un mal de ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos vive el mundo En lo ancho de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana, que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos vemos en un juego, que nos quede en el alma Y después lo que venga, de lo mal, ya es galaxia ¿Te imaginas, un fin de semana, donde esperemos juntos, el sol cada mañana? Que se quiebre el cielo en mil pedazos, después de amanecerme, reenochecer en tus brazos Gracias por ver el video